Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Me amas desde el primer día Cambia tristeza en alegría, Dios Me amas desde el primer día Cambia tristeza en alegría, Dios Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Yo me enamoré, yo me enamoré de usted La 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 me enamoré, la 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 me enamoré De la forma en que me miras, mi alma suspira Y que tú me inspiras a buscarte día a día, adorarte de por vida, Dios En ti deposito mi confianza, para ti derramo mi alabanza A veces siento que la promesa es tanta danza Y tu reloj nunca se atrasa, nunca se atrasa Me amas desde el primer día Cambia tristeza en alegría, Dios Yo me enamoré, yo me enamoré, yo me enamoré de usted Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Me amas desde el primer día Cambia tristeza en alegría, Dios Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Yo me enamoré, yo me enamoré de usted Chula en la pista No tengo que decirlo, yo siempre ando con Wheeler Ya tú sabes quién es, la Oveja Negra Always Ay Dios mío, quién chula Yo me enamoré, yo me enamoré de usted